Los carismos que tienen THC, los daños son mucho más graves, sobre todo a nivel neuronal. Hay reportes ya de la Universidad de Johns Hopkins, de Estados Unidos, reportaron 68 menores de edad muertos por el consumo de estos vapeadores con THC. Claro que es un peligro, claro que va a causar en muy poco tiempo alteraciones del sistema nervioso terribles. Y lo peor es que está pegándole a niños y adolescentes el fomento en la educación desde el primer nivel, fomentar el no consumo de estos productos. Yo creo que es lo más importante que podemos hacer en conjunto en el momento que usted se lo ofrezca. Nosotros como Dirección de Protección de Servicios, Secretarios, todas las semanas hacemos operativos para reconectar y destruir todo lo que encontramos. No llegamos a encontrar todavía con marihuana, porque yo creo que es un trabajo muy específico de ustedes. No obstante, hay que hacer conciencia a la población, hay que hacer mucha publicidad. No obstante, hay que hacer conciencia a la población,